Muy bien, y vamos entrelazando las historias. Recién con una jugadora de volei con solo 14 años, ya su debut en primera división en el Club Gimnasia Grima La Plata, también su participación en la selección nacional de la especialidad, pero esa otra historia que hay detrás, en una chica que estudia, en una chica que sale con sus amigas y que de a poco va incursionando en el mundo del deporte en el primer nivel. Lo que se ve en ahora tiene similitud, digo, tiene similitud porque estamos hablando de una joven de 26 años que es profesora en un jardín de infantes del conurbano bonaerense, que da clases de taekwondo en la zona de Longchamps, de Burusaco, y que este año y que el año pasado quedó convocada en el equipo argentino de lucha femenino adulto. Compitió en el sudamericano de Perú, salió campeona sudamericana en lucha y ya tiene varios títulos porque además participó en Chile en el 2011 y en Brasil en el 2013, entre otros. Pero qué mejor que la propia Ornella Bustos nos cuente un poco esta historia que estamos anticipando. ¿Cómo te va, Ornella? Un gusto saludarte. Marcelo Muchilía Ayala, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? A ver si nos volvemos a comunicar con ella para poder tomar contacto con esta historia. Esta historia, Lía, que se vincula de esta manera, ¿no? En esto de ir a buscar, por supuesto, que queremos conocer ese resultado deportivo porque en definitiva los deportistas para eso se especializan y demás, pero siempre hay otra historia y otra historia que no se conoce, ¿no? Exacto, porque siempre se habla de lo que se ve. Pero en este caso, claro, ella ha sido campeona sudamericana en el 2015 y otros títulos más también, en este caso fue de Taekwondo. Y ves lo que uno conoce, pero nunca se sabe qué pasa atrás de todo eso, ¿no? Y ese atrás es muy interesante y a veces hasta más interesante que el propio deporte. Bueno, vamos a ver si lo es así. ¿Cómo te va, Ornella? Marcelo Ilía te saludamos aquí en Radio Provincia, en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, bueno, más o menos anticipamos, no sé si nos escuchaste porque en el medio se cortó la comunicación, un poco tu historia con el deporte, con el taekwondo, con la lucha, pero también tu historia que tiene que ver con tu profesión. A mí me gustaría primero preguntarte, más allá del taekwondo y, por supuesto, de ese campeonato obtenido a nivel sudamericano hace poco tiempo en Perú, ¿a qué te dedicas, fuera del deporte? Yo, fuera de taekwondo, estoy estudiando al profesorado de Educación Física. Este es mi último año, cuarto. Y bueno, y después trabajo también como profe en un jardín, acá cerca de donde vivo, en Orland, en Jardín del Árbol, que todas las peñas me están escuchando, así que les mando un beso. Ah, muy bien, un beso a todas. Hay una que se llama Verónica, ¿no? Exacto, la directora. Ah, la directora. Muy bien, bueno, entonces hablemos con mayor cuidado que está escuchando la directora. ¡Ojo, eh! Se están escuchando, sí, es verdad. Así que un saludo para ellas que siempre me apoyan en todo lo que hago respecto a las competencias. Con los chicos hubo sueños que me hicieron videos, también me hicieron una bandera, que me la llevé al Mundial de Irlanda, así que eso es lo más lindo que te deja el deporte. Y bueno, y vas estudiando, vas especializándote en tu, digamos, carrera profesional. ¿Y desde cuándo con el taekwondo? Desde el taekwondo, desde muy chiquita, tenía 5 años. Bueno, hoy tengo 26, así que hace 20 años, más de 20 años que estoy con esto. Es mi vida, todos los días, todo el día, así que es así. ¿Y por qué te dedicaste al taekwondo? Digo, no porque nos sorprenda, digo, pero digamos, ¿por qué elegiste el deporte? Eh, primeramente me mandaron a hacer un deporte cuando era chica porque era bastante hiperactiva. Me dijeron llevarla a algún lado a que descargue esta energía. Y bueno, yo, mi actual profesor Hernando García, vive acá a dos cuadras de mi casa, y acá a dos cuadras tenía el gimnasio, ya amigo de mi tío. Y bueno, le dije, ¿por qué no me atraes un día que venga a ver, a jugar un rato? Y así fue, fui a jugar y de repente me empezó a gustar más, entré a la competencia a los 8 años, y bueno, me gustó. Y nada, desde esa primera competencia o de esas primeras experiencias, empecé a ver que había mucho más, y bueno, mi sueño fue estar en un mundial. Hola, hola. Ornella, Lía te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? ¿En qué categoría estás ahora? Yo entro en lucha femenino adultas hasta 62 kilos. Hasta 62 kilos. Y siempre has estado ahí porque normalmente siempre se cambia, de acuerdo a qué competencia sea. No, uno se divide más que nada por categorías, y vos más o menos vas viendo en cuál te sentís más cómoda respecto a lo físico, ¿no? Sí, sí. Y bueno, me pasó para mi primer mundial querer entrar hasta 56 kilos, y bueno, quedaba muy flaquita, muy débil, y dije, no, bueno, me paso una categoría. Pero más que nada por eso, cómo te sientas vos físicamente. Claro, siempre comentan lo mismo los que hacen artes marciales, ¿no? Sí, perfecto. Ahora, contanos un poquito sobre, yo siempre voy más al deporte, Marcelo te va a preguntar de otras cosas. No hay ningún problema. A mí me gusta saber cómo se sintieron esos mundiales, cuántos mundiales hiciste, cómo fue la competencia, todo eso es lo que a mí me gusta escuchar. Así que contame, a ver. Sí, es una buena parte también de este juego, nos tiene muchas. No, la verdad que es una experiencia impresionante. Mi primer mundial que fue en 2013, fui a España. También, ya solo el simple hecho de subirme a un avión y irme a Europa fue como, wow, qué estoy viviendo, qué bueno. Y bueno, nada, cuando me subí al ring se me pasaron 50.000 cosas por la cabeza. Todo el entrenamiento, mi familia, son experiencias muy fuertes porque la verdad que es un sueño cumplido y es lo que siempre quise. Y el simple hecho de estar ahí, yo ya sentía que había tocado el cielo. Y nada. Es lo que la gente a veces... Todas las emociones. Perdón. Es lo que a veces la gente no entiende. Lo que es llegar a un lugar como ese. Que el objetivo del deportista es llegar a un mundial, por ejemplo. Y la gente a veces es tan exitista que pretende que sea uno el campeón encima. Claro, y campeón, no segundo ni tercero. Pero todo esto que estás contando, contalo porque realmente vale la pena. Eso es lo que un deportista desea, ¿no? Sí, sí, tal cual. Vos pensá que, primero que esto es un deporte amateo. Nadie nos paga nada. Lo digo y la verdad que me emociona. Estás emocionada. Y claro, porque aparte, me imagino, Ornela, que, no sé, yo, viste, voy más por afuera del deporte. Por aquello que muchas veces uno quiere llegar y todo lo que cuesta. Pero, ¿cómo se banca todo esto? Digo, porque son varios o varias las que han viajado, porque conforman, digamos, una selección. ¿Cómo es el día a día para decir, che, primero, no sé, conseguimos los pasajes por un lugar, por ahí nos dan los pasajes en algún lugar, después hay que conseguir la estadía, después hay que llevar una determinada cantidad de dinero, porque no es, viste, que sos la jugadora o la deportista de un deporte en particular, donde solamente lo tuyo es entrenar y dedicarte a eso, porque lo demás está todo resuelto. Sí, sí, tal cual. No, en el sentido de nadie nos da nada, también me refería a que uno es el que le pone el pecho al físico. Por otro lado, claramente sí, me ayudan de todos lados, respecto, bueno, la Municipalidad de Almirante Brom, nos dio una mano. A veces, bueno, la verdad que todo sirve, pero tal cual. Sí, pero también falta. Sí, sí, el mundial fue en Irlanda, este que pasamos ahora, y un pasaje a Irlanda está a 25.000 pesos. Claro. Hablando así, crudamente, ¿no? Sí. Para que escatimar o mentir. Una estadía está a 7.000 pesos, y de repente uno ya, al tener clasificatorias y demás, sabe si va a viajar o no, por ejemplo, un año antes. Pero bueno, a veces también se hace difícil, por más que sea un año, juntar la plata. Claro. Y juntamos, por ejemplo, yo hice canelones. Mirá. Y mi vieja se puso a hacer canelones, así que vendimos en la escuela, en el barrio. Después también hicimos rifas, que también mis compañeros llevan dos o tres cada una, las venden y así colaboran, sabiendo que todos tenemos el mismo sueño, sabiendo que cualquiera puede llegar y por cualquiera haríamos lo mismo. Y bueno, y yo, juntando por mi parte con los clubes, los papás de mis alumnos me ayudan un montón, siempre están predispuestos a, bueno, hagamos una torta, la vendemos, no sé. Siempre, siempre, mi papá dice una frase, no la voy a repetir, pero siempre se sale, se puede, si se quiere, se puede. Exactamente. Te acortás, te acomodás y, bueno, lo haces. Totalmente. Me imagino cuál es la frase, no hace falta que la digas, nos imaginamos cuál es, es muy atinada para este tipo de cosas. Muchas gracias. Ornella, más allá de que vos ya llegaste a ese mundial, ya saliste campeona, ya viajaste a gran parte del mundo representando a nuestro país, ni más ni menos. ¿Cuál es tu sueño en el deporte, a pesar de ya haber conquistado todo lo que conquistaste? En realidad, me corrijo, o no sé si se ha pasado mal la información, este es mi tercer mundial, yo fui a España como individual con la selección y perdimos en los dos, en las dos categorías. Después vuelvo a ir a Italia, solo individual y gano mi primer pelea mundial y en la segunda queda afuera, o sea, como que fui un poquito más en los mundiales. Y este es el primer mundial que me subo, o que, mejor dicho, nos subimos a un podio con la selección, pero en el tercer puesto. Entonces, ahora mi sueño sería realmente tener la medalla de oro. Ah, mirá qué bueno. Sí, sí. Muy buena. La medalla de oro, ya vas por lo más alto, muy bien. Tal cual, tal cual, la competencia es así también, más allá de todo lo que hablamos recién, uno quiere ganar y quiere estar en el primer puesto, es así. Y obvio, para eso uno se entrena, ¿no? Lía, vos que estás siempre acostumbrada a charlar con deportistas, todos quieren llegar a la selección y todos quieren salir campeones. Sí, claro. Pero le ponen mucho, no lo dicen nada más, sino que hacen. Sí, la verdad que sí, se hizo muchísimo. Decime, ¿cuáles son los rivales más difíciles? ¿Dónde está ahora en el taekwondo, en tu categoría, lo mejor? Y bueno, justamente en Irlanda, justamente en Irlanda. La verdad que los irlandeses tienen unas técnicas muy buenas, son atletas, completamente atletas. Como que ahí, si vos me preguntás cuál es la diferencia entre el Europeo y nosotros, es que claramente nosotros le ponemos garra a todo, a todo le ponemos mucha emoción. Y ellos vienen de una historia diferente y son un poco más fríos, pero la verdad que son muy disciplinados y por eso están donde están. Por Nela, siempre, digamos, en general en los deportes, se parte desde clubes de barrio, ¿no? Es decir, aquí que yo juego al fútbol, juego al vole, como recién teníamos aquí una entrevistada en el piso, se sale desde un club de barrio. Desde el taekwondo más o menos es la misma historia, o no sé, ¿cuál fue ese primer club, ese primer lugar donde fuiste a dejar de ser tan hiperactiva como te recomendaban? Sí, tal cual. Acá, a una cuadra de mi casa, era una casa, una casa, sí, literal, era el living de una casa, que bueno, que es al día de hoy mi instructor, Hernando García. Sí, arrancamos ahí. Después, dos cuadras más, se hizo él, un gimnasio, él tenía 25, 26 años, y nada, estaba lleno de chiquititos, como yo estoy hoy. Y así arranqué, a dos cuadras de casa, y después, bueno, ahora ya estamos entrenando en otro lado, porque fuimos variando los lugares, porque la escuela iba creciendo y teníamos que ir modificando. Bueno, me hago cargo de la escuela, pero digo, viví todo ese proceso. Hoy la escuela tiene más de 12 sedes en todo el país, son más de 700 alumnos, se creció un montón. Pero bueno, nos tuvimos que ir moviendo de lugares, pero sí, nació acá, en mi barrio, una cuadra de mi casa. Bueno, cuando traigas la medalla de oro, la vas a llevar ahí, me imagino. Traje la de bronce y la paseé por todos los llans, por todos los portales, para que no sé si traigo la de oro, no me voy a hacer ni para dormir. Bueno, ahí tenemos de amigo al presidente de los bomberos del medante de bronce, conocido nuestro, así que le decimos que mínimamente arriba de una autobomba, Ornella. Ah, sí, tengo amigos, gente de taekwondo, acá en la llana hay mucha gente que hace taekwondo, así que sí, conozco a varias personas. Va a tener que venir hasta acá, ¿eh? Yo creo que va a tener que venir acá a mostrar la medalla. Tengo familia en La Plata, así que mis primas están estudiando ahí, así que sí. Bueno, Ornella, ¿y la carrera del profesorado cómo va? ¿Y cuesta? Digo, con todo esto, digamos, hay que también dedicarle, ¿no? Sí, sí, tal cual, cuesta bastante, pero también es algo que me encanta ser profe, disfruto muchísimo las clases con los chicos, la verdad que es una vocación que tendría que haber estudiado mucho antes, pero bueno, mismo con taekwondo uno tiene que por ahí priorizar o, bueno, ir acomodándose. Pero, nada, ahora esperando los finales, el mes que viene ya son los finales, y bueno, último tramo, último esfuerzo. Muy bien, bueno, estás acostumbrada a los esfuerzos. Sí, ya estamos, sí, sí, sí. En este caso intelectual. Claro, tal cual. Pero sí, 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 es la idea. Bueno. Ascidirnos. Tal cual. Ornella, fue muy lindo escucharte, escuchar tu historia, escuchar tu presente y también imaginar el futuro. Así que, te mandamos un beso grande y gracias por estos minutos que nos diste, ¿eh? Claro, la verdad, muchísimas gracias a vos, bueno, a eso también, que nos den un lugarcito chiquitito desde donde sea, desde La Plata, desde Los Champs, donde sea, a nosotros nos sirve un montón y a mí me da un empujón bárbaro para decir, bueno, esto vale la pena. Ornella, ya que saliste por la radio y sos la famosa del jardín allí de Los Champs, la directora por lo menos una torta te tiene que hacer el lunes cuando vayas, ¿no? Sí, mínimo, que antes de irme estuve a dieta y no podía comer nada, los chicos cumplían años y yo no podía comer torta, así que una torta. Ahí está, ahí está, ahí está, esta es la otra parte, ¿viste? Que no pueden comer. Sí, sí, sí. Hay muchas, hay muchas, pero... No, 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 les mando un saludo grande a las chicas, la verdad, porque se sintió el apoyo incondicional y eso, es muy bueno estar en tu lugar de trabajo y sentirte bien también con la gente que te rodea, es buenísimo, así que les mando un beso enorme. Gracias, Ornella, un cariño, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes.